y posteriormente llegaste acá tuve el gusto de conocer, estábamos rememorando hace poco a Betty precisamente cuando hicimos Rogelio, Romero y un servidor en cambio de texto de bici ahí precisamente tuve el gusto de conocer a Betty y claro, también a su linda hija aquí tenemos una llamada de voz de Whatsapp y el tabliatos master avanzados finalmente llegamos aquí y ahora con Thalia Torres una persona muchísimo, muy dinámica muchísimo, muy dinámica que más uno una persona muy dinámica y que además ha tomado también un liderazgo muy importante diríamos que en este caso el poster actual está siendo de forma más de 30 socios y bueno, también habría que decir que en el caso de Lisbeth fue un distinguido post líder y en el caso de Betty un distinguido el presidente así que dicho de otra manera hoy se cumplió un quinquenio bella palabra un quinquenio de cinco presidentes mujeres aquí hay una reflexión importante no recuerdo salvo que alguien me aclare lo contrario a lo mejor Rogelio a quien más me puede decir me puede decir si estoy equivocada no recuerdo otro grupo que haya tenido cinco mujeres al frente seguidas y algo dice esto y las que sí y las que sí precisamente yo creo que aquí tendríamos que jugar un poco con las palabras y decir que es un grupo de mujeres al borde de una tarde de éxito esa sería la gran diferencia definitivamente todos conocemos a talentosas mujeres en el mundo en este caso la gran diferencia está en que se han ocultado en un solo grupo y tal vez esta es la pregunta me cuesta trabajo imaginarme al siguiente presidente hombre a menos de que ustedes tengan un plan de un lustro mujeres o los hombres y otro lustro lo que salga pero de esa manera podemos entender que hay algo muy peculiar reflexione en este concepto que se usa mucho hoy en día sobre ser guerreros y veáis los guerreros de la palabra y en este caso las guerreras me llevó automáticamente a las amazonas pero a las amazonas que son las amazonas que lucharon contra los viejos y que están entre la leyenda y la realidad porque no se acaba de establecer si realmente existieron o no pero hay evidencias y hay rasgos en la historia muy interesantes eran las mujeres que llegaban a vencer a los viejos varias veces los vencieron otras fueron vencidas pero eran reconocidas por su tremendo valor y sus grandes habilidades para la guerra las mujeres amazonas tenían la peculiaridad algunos historiadores dicen que se quemaban un seno otros dicen que se lo cortaban para poder apoyar el arco porque eran extraordinarias salgueras y también había una tribu de hombres que estaba cerca que esa tribu no tenía manera de salir de donde estaba porque ellos hubieran querido salir porque cada vez que peleaban las amazonas con ellos los vencían pero además deben serlos cuando las amazonas veían que comenzaba a bajar el número de mujeres se iban precisamente con ellos para poder pues reproducir y reproducirse y que la especie continuara si nacían hombres entonces dice la historia que pues lo que hacían era que los dejaban encaminar de un mundo y las mujeres se las traían a su a su a su lugar de mujeres bueno las amazonas están referidas por un orador en un discurso fúnebre donde precisamente un guerrero que fallece a causa de la lucha con las amazonas habla de ellas de la siguiente manera y de esa manera quisiera yo nuevamente resimbolizarles a ustedes dice siendo mujeres frente al al cadáver del guerrero que había fallecido siendo mujeres y aparentemente acusando mayor debilidad que cualquier hombre son enormemente más grandes en la fortaleza del espíritu y en el coraje que les muere son enormemente más grandes en la fortaleza del espíritu y en el coraje que les muere esas son las mujeres de Fox News esas son las mujeres que queremos seguir viendo y que desde luego pues bueno si les gusta el cine y les gustan las historias épicas modernas pues ahí tienen a la mujer maravilla que acaba de salir y sale precisamente de las amazonas si vieron la película si no pues la pueden ver para que puedan ustedes tener esta referencia finalmente la pregunta es que sigue que sigue en Fox News quien va a dar el discurso y cual va a ser el enfoque y contenido la emotividad que va a tener el 30 de abril del 2023 hoy en día cuando uno habla del futuro pareciera que 5 años ya no se ven como se veían antes ahora 5 años vienen con la pregunta seguiré vivo y la verdad es por todo lo que sucede hoy en día que no es una situación como la que tuvimos antes cuando hablamos de esto parece que es muy lejos este futuro y sin embargo planear un futuro tener una visión de hacia donde va Fox News hacia donde quiere ir subirse al barco y dirigir la proa hacia determinado destino nos tiene que recordar lo que dijo Publiocino filósofo romano el hombre que no sabe a que puesto dirigirse ignora que viento que viento es el suyo y ahí es donde necesitamos saber a que puerto vamos para tomar el viento adecuado que lo lleve a ese destino queridísimas paz presidentes y presidente actual de este querido club con el que he podido tener contacto a lo largo de cinco años unas veces más cerca otras veces menos físicamente hablando pero siempre muy cerca espiritualmente y mentalmente hablando ustedes están trazando camino los caminos se hacen caminándolos Carlos Castaneda lo dice en las enseñanzas de Juan Juan hay muchos caminos pero solo hay un camino que tiene corazón ese es el que hay que buscar puede haber caminos muy atractivos llenos de extraordinarias oportunidades a veces económicas de otro tipo de interés pero solo hay uno que tiene razón solo hay uno que te hace vibrar solo hay uno que te emociona uno que te saca las lágrimas o que te inunda de sonrisas el alma ese es el camino que tenemos que buscar y aquí estaríamos hablando de ese proyecto de voz líder hacia adelante pero desde luego el futuro se construye hoy y precisamente aquí aquí es donde se dan los pasos para llegar al futuro un futuro que igual es dentro de un minuto que dentro de un minuto un minuto un minuto